Hola, hola banda del canal Frankenstein TV ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que super Les envío un abrazo y un saludote enorme para toda la banda Y bueno pues hoy vamos a hacer una revisión de una maqueta Que ya la banda nos había estado solicitando Esta es la maqueta de Venom vs Carnage Y algunos otros personajes Venomizados Y bueno banda pues vamos al video Acompáñenme Bueno, bueno pues ya estamos por aquí listos para hacer esta revisión de esta maquetota De pues los personajes de Venom, Carnage Por ahí está Hulk Venom Y también por ahí tenemos a Deadpool en su versión Venomizado Y bueno pues vamos a destapar la maqueta También trae la misma leyenda Maquetas y un fondo de colores como un arco iris Bueno pues vamos a dejar por acá atrás el cartoncito Y ahora sí vamos a darle paso A sacar las figuras de los personajes de Venom Venomizados Ok, por aquí están ya Y bueno pues son Una, dos, tres Y cuatro Cuatro son las figuras que trae esta maqueta Y ahora bueno pues vamos a ver Si se sostienen de pie Vamos a poner por aquí A Deadpool Wow, no me digas que no Por aquí Hulk Por aquí Deadpool Y bueno por aquí está Carnage Que bueno no trae la cabeza Vamos a ponérsela Porque bueno pues Se zafó Por aquí ya se la pusimos Aquí se ve el rostro De la persona Porque además trae otro pequeño accesorio Que es el complemento de la cabeza De la máscara De la cara Y así es como Pues ya queda Totalmente con el rostro de Carnage En este caso Vamos a ver si esta se logra sostener de pie Espero que yes Espero que sí Porque sería muy triste que no lo hiciera Y sí, sí se puede sostener de pie Por aquí está Pues Venom Verdad que también le hace falta Su cabeza Vamos a buscarla Ah, por aquí está Se la colocamos Y bueno ahí está Se ve el rostro Y viene el otro complemento Que es esta mascarita Para bueno pues ya Hacerle alusión al personaje De Venom Wow Y ahora bueno pues vamos a ver Si se logra sostener de pie Wow Si se logra sostener de pie Fabuloso También trae otros accesorios Como parte del simbionte Bueno pues trae este otro rostro Una extensión Este pertenece a Venom Vamos a ponerlo por aquí Aquí trae el orificio para ponerlo Dos Dos Cuatro Cinco patas De arácnido En el caso de En el caso de Carnage Y una espada En el caso de Deadpool Bueno pues vamos a ponerle A Carnage Sus accesorios No sé por qué trae cinco Quizás se le haya pasado Algunos Cuando lo estaban empacando Por aquí está uno Por aquí está el otro Cuatro Los accesorios que se le pueden poner en la espalda A Carnage Y nos queda uno Nos queda uno Bueno pues este Lo vamos a dejar así Y la espada Deadpool Vamos a ver dónde va Deadpool trae dos espadas Son dos espadas iguales Y pues las dos van ahí Se le ponen en este pincito Y dos Ahí están Las dos espadas de Deadpool Y bueno Vamos a ver ahora este Hulk Ah Hulk Por aquí tiene un orificio Entonces me imagino que ahí va Uno de estos accesorios Quiero pensarlo yo De esa manera Porque no veo en dónde podría ir Esa otra pata Y bueno Ahora sí Ya están las figuras completas De esta maqueta Y vamos a hacerle su revisión Más a detalle Acompáñenme Bueno pues vamos a iniciar Con la figura de Hulk Venomizado Vean por ahí Podemos ver el rostro Pues de un lado de Hulk Del lado izquierdo Y del lado derecho Podemos ver Parte del simbionte Que se está apoderando de Hulk Ahí está la lengua Ahí está Y bueno así mismo Si nos bajamos hacia el pecho Podemos ver esa fusión Por un lado El cuerpo de Hulk Que es mayoría Y por otro lado Pues el simbionte Que se empieza a apoderar De Hulk ¿Verdad? El brazo Y por acá la mano Ok Y entonces pues vamos a ver Si la cabeza de Hulk Tiene giro Y bueno pues si logra girar Está en 360 grados Sin ningún problema Los bracitos También tienen giro De 360 grados A ambos brazos Sin ningún problema La parte de la muñeca Ya es fija En ambos En ambos En ambos brazos Y bueno pues en esta parte De la espalda Hulk trae este accesorio Que repito Quiero pensar Que es parte De este personaje Porque no veo Donde podría ir Ese accesorio Y bueno pues La parte de la cintura No tiene movimiento La parte de las piernas No tiene movimiento Ni los tobillos Bueno pues vean ahí Aprecien la figurita De Hulk Bastante increíble Bastante fabulosa En esta En esta presentación De la maqueta Venomizada Ahora bueno pues Hay que saber El tamaño De la figura Tiene un tamaño De 11 centímetros De alto Por 9.5 centímetros De ancho Y bueno pues esta figura Ya vimos que se logra Sostener de pie Sin ningún problema Y pues un detalle más Es checar el material De inyección El plástico de inyecciones Es de color negro Y está repintada La figura Como ustedes ven En pantalla Ya quedó el bracito Por aquí Y vean nada más La verdad Esta figura de Hulk Está increíble En esta presentación Venomizada Y bueno pues Continuando con la revisión Vamos a revisar A Deadpool Venomizado también Vean por ahí El rostro Ja ja Ya el simbión Está apoderado De este personaje Y ya el rostro Se ve totalmente Como un Venom O un Carnage La lengua También ya hay De estos personajes Y bueno pues La cabeza le gira En 360 grados Sin ningún problema Los brazos Los brazos Tienen giros De 360 grados Ambos Sin ningún problema La cintura Es fija Las piernas Son fijas Los tobillos Son fijos Y bueno pues Si le damos vuelta Podemos darnos cuenta Que en la parte De atrás Trae estas dos Estas dos hermosas Armas características Del personaje Deadpool Son sus Este Pues sus espadas Si Sus sables Sus espadas Y van Bueno pues En esta parte De la espalda Ahí En ese pincito Al ingenio mexicano No puede fallar Jamás Ahí está Ahí está Ahí está Otro accesorio Más Que veo aquí Es esta arma Que tiene en la pierna Una especie De metralleta Y bueno pues Su Su pin Para colocarla Y traerla ahí Al lado de él Bueno pues Esta figura Bueno pues También está inyectada En plástico negro Y repintada Con los colores Que ustedes ven En pantalla Uno dos tres Ya logramos Meter el brazo Y bueno pues Ahí está Los colores repintados Rojo Un rojo Fabuloso Que tiene esta figura Un blanco Un morado Por ahí Detalles grises Y detalles cafés En En la fornitura Que trae Puesta Esta figura Increíble De Deadpool Venomizado Y bueno pues Continuando con la revisión Ya no sé Ni cuál tomar Los dos Están Impresionantes En una versión Maqueta Se encuentran Nuevamente Estos dos personajes De Carnage Y Venom En donde bueno Pues ahí estamos Dándole un giro De 360 grados A las dos figuras Y que ustedes Se den cuenta Como están Constituidas Estas figuras Que la verdad Para el tamaño Que tienen Están Increíble Bueno pues Vamos a iniciar Con Carnage Por aquí Carnage Le gira Su cabeza Y además Bueno pues Ya veíamos Que tiene Su rostro Segmentado Por aquí Le podemos Quitar esta parte De la cabeza Como de la Máscara De Venom Y podemos Ver el rostro Humano Y la lengua Por ahí Saliendo ¿Verdad? Esto está genial Estos detalles Solamente a los artesanos Mexicanos Se les ocurren Bueno Vamos a ponerle El rostro completo Para que se vea Ahí la figura Ya vimos también Que Y bueno pues Vamos a ver Si los brazos Giran Si Giran entre 160 grados Aunque Bueno si las patas Se las dejamos así No lograría Dar el giro Porque estas Le van a obstruir Pero si tienen giro Estos brazos De este personaje De Carnage Y bueno pues Como parte del brazo En esta pues ya viene Una especie Como de lanza Como de hacha Como de arma Que sale del mismo Simbionte Y en esta otra mano Bueno pues tiene Una característica Normal De mano En la parte de la espalda Salen estos Pues si Estos picos Estas patas Arácnidas Como parte Del simbionte Y bueno pues Ahí vean El cuerpo Espectacular Las cinturas Fijas Las piernas Son fijas Las rodillas Son fijas Y también así Los tobillos Pero No deja de ser Una figura Extraordinaria Para los amantes De estos personajes Y bueno pues ahora Vamos a ver El tamaño De esta figura Porque Si es un poquito Más grande Que las otras dos Que ya pasaron Esta tiene un tamaño De 12 centímetros De alto Por 8 centímetros De ancho Y bueno pues ya vimos Que esta figura Se logra sostener De pie Sin ningún problema Continuando Con la revisión Vamos a darle Paso A este personaje Incredible El Venom Bueno pues también Ya nos dimos cuenta Que esta mascarita Esta parte del rostro Se le puede desprender Y pues Nos permite ver El rostro humano En la parte De la fusión Se lo voy a poner Porque Yo lo prefiero así Y bueno pues Esta cabecita Tiene un giro De 360 grados Aunque en este caso Bueno pues El accesorio Lo obstruye un poquito Si lo dejamos así Ya lo movimos Ya pudo girar Bueno pues también Está ahí este accesorio Incredible Increíble Les digo que solo A los artesanos mexicanos Se les ocurre Estos bellísimos detalles En figuras Tan pequeñas Bueno pues vamos a ver Si los brazos Tienen giro De 360 grados Si Sin ningún problema Tienen giro Ambos Ambos brazos Tienen ese giro De 360 grados Al igual que Carnage Venom Trae en su muñeca O en su mano Más bien Un arma propia Del simbionte En este caso Es una hacha Y en la otra mano Bueno pues viene normal En la parte de atrás De la espalda Este Venom Tiene un taponcito Porque ahí le podemos Colocar una luz LED Y sin duda Bueno pues se la vamos a poner Faltaba más Vamos a colocársela aquí Vamos a ponerle su tapón Y vamos a ver Que fabuloso destello Nos va a presentar La figura Si efectivamente Por ahí podemos Darnos cuenta De ese destello De luz Característico Del bootleg mexicano Que se ve Impresionante Antibanda Bueno pues en la parte De la cintura es fijo En la parte de las piernas Es fijo También las rodillas Son fijas Y los tobillos Son fijos Vamos a apagar La luz LED Para que no se vaya A consumir Esta En su totalidad Bueno pues ahí está Ahí está Ahí está Venom No podemos quedarnos Sin medir la pieza Esta pieza Tiene un tamaño De 12 centímetros De alto Por 7 centímetros 6.5 centímetros De ancho Y bueno pues el plástico De inyección Ya nos dimos cuenta Que es de color negro Y en la parte del pecho Es traslúcido Para que se pueda ver El destello De la luz LED Y bueno banda No sé ustedes Pero a mí Esta maqueta Me encantó Me fascinó Y bueno pues Si me preguntan Si se la recomiendo Se la recomiendo Al 100% Y bueno Con esta bellísima imagen Nos vamos a despedir Esperando que este pequeño video Haya sido de tu agrado Y no olvides Suscribirte al canal Si es que aún No lo has hecho Dale like Y compartir Para seguir haciendo material De este tipo Y recuerda banda Que tu amigo Frankenstein Te quiere ver triunfar Nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Chau